¿Qué es lo que nos inquietaste en nuestro corazón para estar esta noche en este lugar? Estamos, Señor, celebrando una noche de gratitud en la que no podemos quedarnos callados con todo lo que has hecho en nuestra vida. Maravillas, milagros, prodigios, Señor, has guardado nuestra salida, nuestra entrada, nuestras familias, en fin, has hecho tantos milagros en cada uno de nosotros que no podemos quedarnos callados y dejar de agradecerte. Así es que dedicamos esta noche como una noche de gratitud por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de tus hijos y de cada uno de aquellos que nos ven por los diferentes medios y las diferentes redes sociales que tenemos. Así es que gracias por su presencia, gracias por dedicarnos este tiempo. Sabemos que Dios va a recompensar a través de cada mensaje. Así es que Dios, ponemos este evento en tus manos. Gracias por la vida de Pete y de Lili que van a compartir con nosotros esta noche. Úsalos de una manera especial. Espíritu Santo, toca el corazón de cada uno. Haz como tú quieras. Yo sé que saldremos de aquí sanos, bendecidos, libres, para seguir amándote y seguir dando a conocer tu amor a todos aquellos que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén y amén. Muy bien, puede tomar su lugar y sentarse esta noche. Siéntese cómodo, tranquilo, relájese. Que esto es para estar alegres y para estar contentos. Verá que sí, sonría que Dios es un Dios alegre. Es un Dios que siempre está contento. Así es que yo quiero presentarles esta noche a Peter y Lili. Si quieren venir, por favor, mis hermanos. Ellos estuvieron con nosotros hace alrededor de unos cuatro o cinco años en un evento de parejas. No sé si algunos recuerdan, pero es una bendición tenerlos de nuevo por acá. Mis hermanos, sé que son una bendición muy grande y no queremos dejarla ir con ustedes. Así es que queremos que nos dejen bendecidos. Verdad, yo sé que Dios los usa de una manera muy especial. Muchas gracias, pastor. Están en casa. Un placer estar aquí en Crecimiento de Lili. Gracias, pastor. Qué gusto estar con ustedes, queridos amigos. Somos Peter y Lili, la pareja del amor. Queremos invitarles a que se ponga de pie. Vamos a cantar algunos cantos en esta noche. Sí, vamos a pedirle que nos acompañen con sus palmitas. Así para celebrarles. Adiós. Ese amor, ese amor incondicional, ese amor eterno. ¡Eso! ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí nos vamos! Lo que siempre busqué, la gracia, la paz, la esperanza, la fe. Me has inspirado, saciaste en mi ser, volví a nacer. Un amor eterno, regalo del cielo, así es lo nuestro. Un amor sincero, incondicional, no tiene el final. Un amor eterno, llegaste del cielo. Un amor eterno, regalo del cielo, así es lo nuestro. Un amor sincero, incondicional, no tiene el final. Un amor eterno, llegaste del cielo. En ti, yo encontré lo que siempre busqué, la gracia, la paz, la esperanza, la fe. Y así tirados, ansiaste, pensé, volví a nacer a dudar Un amor eterno, regalo del cielo, al cielo nuestro Un amor sincero, incondicional, no tiene final Un amor eterno, llegaste en el cielo Quiero abrazarte, voy a amar y nos ameas de ti, quiero entregarte Mi corazón, incondicional, no tiene final Un amor eterno, llegaste en el cielo Un amor sin final, un amor eterno, que se escribe en el cielo Un amor eterno, regalo del cielo, al cielo nuestro Un amor sincero, incondicional, no tiene final Un amor eterno, llegaste en el cielo Incondicional, no tiene final Un amor eterno, llegaste en el cielo Quiero abrazarte, voy a amar y nos ameas de ti, quiero entregarte Mi corazón, incondicional, no tiene final Un amor eterno, llegaste en el cielo Quiero abrazarte, voy a amar y nos ameas de ti, quiero entregarte Mi corazón, incondicional, no tiene final Un amor eterno, llegaste en el cielo Que lindo es el amor de Dios, verdad? Es un amor que nunca se va a acabar Yo no sé tú, pero yo me siento bien enamorado ¿Cuántos están enamorados aquí? ¿Alguien vive enamorado aquí? Si tú vives enamorado, enamorada, voltea con el dialado Dile, yo vivo enamorado para que tú lo sepas Yo vivo enamorada para que lo sepas Que lo sepa el mundo entero Pero ayúdenme con esas palmas Si usted te ha enamorado, venga Eso Tu amor es poesía para el corazón Tu amor es la armonía de esta canción Estoy enamorado Tu amor es el calor de la luz del sol Tu amor es el color que diste una flor Estoy enamorado, estoy enamorado Yo vivo enamorado 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 de mi corazón Enamorado de ti, mi Dios Yo vivo enamorado 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 de tu ambasión Enamorado de mi corazón Enamorado 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 Yo vivo, yo vivo, yo vivo Fíjese qué bonito es saber que cuando a ti nos enamoramos de Cristo Ese amor se le damos en el sobal En el so matrimonio, con el sozón, con el trabajo, en la escuela, en todos lados El amor es lo que se llama el corazón, el amor en la mañana es la canción Estoy enamorada, el amor es el calor de la luz del sol El amor es el color de tu amor, estoy enamorada Yo vivo enamorado, enamorado, enamorado de tu corazón Yo vivo enamorado, enamorado de tu corazón, enamorado, enamorado Tu amor infinito, la frescura de tu majestad Tu amor es paciente, me da fuerza en mi debilidad Tu amor es el dulce, mi dulzura, me da libertad Tu amor es más fuerte, tu latido me hace volar Enamorado, enamorado, enamorado de tu corazón Enamorado, enamorado de ti mío, así vivo enamorado Enamorado, enamorado de tu corazón, enamorado, enamorado, enamorado Yo vivo enamorado, 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 enamorado Estamos como Peter en Lili, estamos en Facebook, estamos en Instagram Por favor, le invitamos a que le haga like a nuestra página y que lo comparta con alguien más Le quiero decir que todos los días tomamos un tiempo para compartir un mensaje que le va a bendecir Consejos para la familia, para el matrimonio, sobre salud, sobre finanzas Así que queremos ser de bendición Y son cosas gratis que usted puede adquirir Así que aproveche este tipo de mensajes para que sea de bendición Y también en esta noche queremos presentar a nuestros hijos Ellos nos acompañan el día de hoy Un fuerte aplauso para ellos, por favor Hola, me llamo Jordano, tengo 12 años Estoy aprendiendo a tocar el piano y la guitarra Y quiero aprender a tocar el violín Quiero decirles que el enemigo va a tratar de meterles pensamientos de temor De que no eres capaz y de que eres un perdedor Pero hoy levántate en victoria porque Dios está contigo Hola, soy Kiara, tengo 9 años Cuando sea grande voy a ser bailarina, princesa Ya tocó el piano y la guitarra y quiero empezar a tocar el violín Quiero decirles que muchas veces no quiero obedecer a mis padres Pero eso me recuerda de un versículo que dice Hijos, obedezcan a sus padres Que Dios los bendiga Ay, muchas gracias, Kiarita y Jordano, les amamos Mis queridos amigos, quiero decirles que Lili y yo Vamos a cumplir ya 20 años de casados En el mes de diciembre Nos enamoramos profundamente Allá en México, hace 24 años atrás ¿Algún mexican aquí en este día, por cierto? Ah, mira, si tenemos algunos mexicanos, muy bien Excelente Pues quiero decirles que ¿Alguien de otro país aparte de México? Aquí, a ver, representando De Guatemala, vos invítame un pepiam Pues vos, mira ¿De acá, de este lado? ¿De dónde? Brasil Brasil Uh, la churrasquería, qué sabroso es esa cosa de churrascos, ¿verdad? Este, allá atrás Colombia De Colombia, esas arepitas colombianas también son sabrosas ¿Algún otro país por acá? Del Salvador Del Salvador, tan ricas las pupusas, mi brother Queso con lo roco, son mis favoritas ¿Qué otro país por allá atrás? De Honduras, también dicen, ¿verdad? Tan ricas las baleadas de Honduras, cómo no ¿Sabían que en México también conocemos las baleadas? Nomás cruzas a Reynosa Pa, 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 pa Pero las de Honduras se comen y son muy ricas ¿Ningún otro país se nos escapa acá? No, U.S. citizens en la casa ¿Qué pasa? ¿Dónde están los U.S. citizens? Mira, de Mojarras, pero U.S. citizens Dios les bendiga también a los hermanos, ¿eh? Pues quiero decirles que cuando conocí a Lili Me enamoré profundamente La vi por primera vez y dije Yo quiero pasar el resto de mis días con esta princesa No me puedo separar un solo segundo de mi vida Solo tenía dos días de haberla conocido ¿Y qué creen? Ya estaba listo para casarme No tenía trabajo, ni dinero, ni profesión Pero estaba listo para casarme ¿Y de qué vamos a vivir? De amor Le doy gracias a Dios por su palabra Filipenses 4, 19 dice Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte Conforme a las riquezas gloriosas en Cristo Jesús Y le doy gracias a Dios Que mi suegro pagó la boda Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Entramos en el matrimonio, amigos Y quiero decirte que Bueno, antes de contarles esta historia Mejor por qué no les cantamos Y les dejamos aquí en la pantalla Un pedacito de nuestra historia ¿Qué les parece? No puedo estar No puedo estar sin ti Con tu mirada tan profunda Sé lo que quieres decir No puedo estar sin ti Con las caricias de tus manos Mi corazón es un placer No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Con el vento de tus labios Nuestro amor nos viene a ti No puedo estar sin ti Con los abrazos que nos damos Has marcado mi existir Amor Quiero que sepas Quien es tú, mi vida entera Aquí en mi corazón Tú has dejado vuelta Y dará a que nadie este amor No la pagar Amor Amor Quiero que sepas Quien es tú, mi vida entera Entrego a ti sin condiciones Ni reservas Dios nos ha dado la llave Del amor A ver, ¿por qué le damos Un fuerte aplauso al Rey del amor? Dios Cristo Que gracias a Él tenemos matrimonios Familias Que no se rompen fácilmente No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Con los abrazos que nos damos Con los abrazos que nos damos Has marcado mi existir Amor Quiero que sepas que eres tú, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Me entrego a ti sin condiciones Ni reservas Dios nos ha dado la llave Del amor Nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Estás igualitas Y ya no la aguantaba Ella no la aguantaba más Y ella a mí tampoco Todo el tiempo peleándonos Y quiero decirte que todo se acabó Porque yo me involucré con una mujer En el trabajo Decidimos divorciarnos Y quiero decirte que al filo del divorcio Alguien llegó a nuestra vida El más romántico de todos El que todo lo puede Aquel que nada le es imposible Él se llama Jesucristo Y vino a abrazarnos con su amor Quiero decirte que El día para amar es hoy Y quisiéramos cantar este canto Que se llama Abrázame Gracias Yo ya entiendo tantas cosas que No pude ver La pared en la distancia que No se paró Me perdí aquí por un momento Y la vuelta había pasado el tiempo Tuve miedo de mis sentimientos Mojando por dentro Más busqué lo profundo de mi corazón Es que abren los pensamientos de la luz de Dios La caricia que necesita El regalo de la salvación La inmensidad y de su pasión Consagra la oración Abrázame Más fuerte amor Abrázame Sin palabras En silencio Solo déjame sentir El corazón que bate Desde el fondo de tu ser Abrázame Abrázame Mi vida Abrázame Más fuerte amor Abrázame Abrázame Deja que damos el Padre Que todo lo de ayer Que escriba nuestra historia Con un nuevo amanecer Abrázame 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 Mi vida Abrázame Pero derramadas tantas lágrimas En esa cruz Para que viviéramos Tú y yo En plenitud Sacrificio Sacrificio De un amor eterno Que volcó a todo el universo En la inmensidad De su pasión Su sangre nos murió Abrázame Más fuerte amor Abrázame Abrázame Sin palabras En silencio Solo déjame sentir El corazón El corazón que la debes Del mundo de tu ser Abrázame Abrázame Mi vida Dale un abrazo a la persona que tienes a la vida Eres un regalo de Dios para mi vida Abrázame Más fuerte amor Abrázame Más fuerte amor Sin palabras En silencio Solo déjame sentir El corazón que late Desde el punto De tu ser Abrázame Abrázame Mi vida Abrázame Más fuerte amor Abrázame Pues la escena Vive ¡Qué apa acer setembre! ¿De todos los que científicos Que escriba nuestra historia Segur accusing que de todos los queいます Abrazame Abrázame 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 Más fuerte amor Más fuerte amor Iasi Sí señor Pues qué contentos de estar con ustedes amigos Estamos súper emocionados de presentar nuestro libro Se llama La Receta del Amor Es un libro muy práctico Un libro que va a bendecir tu vida Va a abrir el corazón de la pareja Así que se lo vamos a recomendar Y el día de hoy quisiera comenzar con esta conferencia Y les voy a presentar a la señora Ana 65 años de edad de esta mujer Un día llegó a su casa Y tenía una carta de parte del marido Que decía Lo siento mucho, ya no te amo Me fui a vivir con el amor de mi vida La señora dijo Oye, pero, ¿por qué no me abandonó Cuando yo tenía 30, 40, 50 años de edad? Al día siguiente fue al trabajo Y le dijeron Ana, lo sentimos mucho Pero este es tu último día Pero cómo, si he trabajado 40 años de mi vida aquí Lo sentimos Ana, aquí está tu cheque Gracias por tu servicio de estos 40 años La pobre mujer empezó a llorar Entró en una depresión A buscar trabajo Tocaba puertas Nadie le abría la puerta Porque todos preferían darle un trabajo A alguien más joven Pero quiero decirte Que un día estaba en la tienda de Adolar Metiendo su aplicación Para ver si le daban trabajo Y también se lo negaron Se puso a llorar Y cuando estaba llorando Se acercó una señora Y le dice Oye, disculpa ¿Por qué lloras? Estoy desesperada Me dejó mi marido No tengo trabajo No sé qué voy a hacer Le dicen Sabes que yo no te conozco Pero yo quiero ser tu amiga Y sabes qué Te voy a dar trabajo De verdad Sí, vente Vamos aquí Está al lado mi negocio Van llegando salón de belleza Oye, yo no sé hacer nada de esto Yo te voy a enseñar Pero antes voy a empezar contigo Y quiero presentarles A la nueva Ana En esta noche ¿A poco no le quitaron Unos 20 años de encima? Deberían de pasarnos el número Para ir a darnos una peinadita ¿No? Quiero decirte que esta señora Recibió un makeover en su cara Pero hay alguien Que también es tu amigo Y él O quiere ser tu amigo Y él se llama Jesucristo Y él quiere hacer un makeover Una transformación En tu vida En tu matrimonio Con tus hijos En tu casa En tu hogar En tus finanzas La Biblia nos enseña En tercera de Juan 1 Amado, yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como también Tu alma está En prosperidad Quiero invitarte Que voltees con el que tienes Ahí al lado por favor Y dile Quiero que sepas Dile al que tienes al lado Que voy a prosperar En todas las cosas Y voy a tener mucha salud En el nombre de Jesucristo ¿Correcto? Porque de qué sirve prosperar En todo si no tenemos salud ¿Verdad que no? Por eso la palabra de Dios Dice que vamos a prosperar En todo ¿Cómo le puedo hacer Para prosperar Para tener una transformación Un makeover en mi vida En mi matrimonio En la familia En el hogar Primero que nada amigos Tengo que renovar mi mente Ya no puedo tratar A mi esposa Y a mis hijos Como lo hice el año pasado No puedo seguir tomando Las mismas decisiones De siempre Si quiero decirte que Dios te ha dado Algo maravilloso Es una super mega computadora Que Dios te ha dado Es mejor que un iPhone Mejor que un Galaxy Mejor que un iPad Una tablet Que una PC O una Mac Esto se llama iBrain Y esta super mega computadora Hay que conectarla Vía wifi En oración con Dios Hay que hacer download El último sistema operativo Se llama la Biblia La palabra de Dios Hace 3 años atrás 3, 4 años atrás Teníamos tantos problemas Con nuestro hijo Jordano Malas calificaciones No ponía atención Rebelde Desobediente Ya no sabemos Que hacer con este muchachito Quiero decirte que Nos invitaron a una iglesia Y como ellos ya están Empezando a cantar Y a tocar los instrumentos Nos pidieron que ellos Dieran un especial Con nosotros Y habíamos practicado Toda la semana Mis amigos Que creen Llegó el momento De llamarlos La niña pasó corriendo Y el niño Se quedó sentadito Ahí atrás Mientras Lili estaba hablando Y los presentaba Y yo le decía Ven, pásale Y me hacía Quiero decirte que Como nadie me estaba viendo a mí Le dije Si no, pásate Y luego volteaba Hacía a los pastores Y le dije Es que gusto estar con ustedes Qué lindo ministerio Quiero decirte Que llegando a la casa ¿Qué crees? Le tenía un premio ¿Qué premio creen que era? Un Playstation 4 Un Xbox One Un Wii Efectivamente Que saco el cinto Y le digo Ven acá Wii, Wii, Wii Para que se te quite Pasaron los días Y las semanas Pero quiero decirte Que Jordano No mostraba Un fruto nuevo En él Yo cada día Le daba más duro Y más seguido Porque así me enseñaron Mis padres Muchos piensan Que no hay escuela Para el matrimonio Y para la familia Si hay escuela Papá, mamá Son los maestros Y los hijos Son los estudiantes Traemos una cosa Muchas cosas buenas De nuestros padres Pero también cargamos Con una bola De cosas negativas Que se han pasado De generación En generación Mis amigos Y quiero decirte Que por fin Llegó una invitación A un evento Con los bautistas Del sur Que son muy grandes Acá en Texas Nos invitaron Que se iban a reunir Todas las iglesias Del área Esperaban más de 1500 personas Y quiero decirte Que nos invitaron Para cantar Y nos invitaron Para que nuestros hijos Cantaran con nosotros Habíamos practicado Llegó el momento De llamarlos Jordano se puso de pie Y se fue al baño Mis amigos Cuando lo vi Dije Llegando a la casa Le voy a dar unos 20 huispos Que se le quite a este Pero al salir De aquel lugar Empecé a hablar Con Dios Y le dije Señor Necesito que hagas Un makeover En mi vida Me di cuenta Que todos queremos Que los demás cambien ¿Verdad que sí? Todos pensamos Que para que haya Un cambio En nuestras vidas Y familia Los demás Tienen que cambiar ¿Sí? El gobierno Tiene que cambiar ¿Correcto? Cuando alguien Viene a consejería ¿Qué crees que le dice La mujer a la pastora? Pastora Si este hombre Cambia Pastor Nuestro matrimonio Sería diferente Pastora De verdad ¿Y qué dice el hombre? Pastor Si ella cambia Nuestro matrimonio Y dice la mujer Pastora Si me cambian A la suegra Por lo menos Nuestro matrimonio Va a ser muy diferente Y todos queremos Que los demás cambien Pero aquí El que tiene que dejarse Cambiar por Dios Soy yo Le dije Señor ¿Cómo le hago Para que mis hijos Aprendan a amarte Y a servirte? Yo sé que estas preguntas Te las has hecho En tu vida ¿Cómo le hago Señor Para que mis hijos Quieran buscarte? Le dije ¿Qué hago Señor? Me di cuenta Que tenía que empezar Conmigo En lugar de ese día Gritarle al niño Como acostumbraba Porque cada vez Que yo le hablaba A mis hijos Para disciplinarlos Quería mostrar Mucha autoridad ¿Verdad? Y quería hablarles Ven acá Necesito hablar Ven en este momento Aquí vamos a hablar Y me di cuenta ¿Cómo hay cosas ¿Cómo hay cosas que tenemos Que tenemos que cambiar? ¿Correcto? ¿Verdad? Entonces mira Dije yo Necesito dejar de hablarle Hacia el niño Lo primero que hice Fue Que le dije Papito Ven por favor Necesito hablar contigo Me vas a pegar Le dije No te voy a pegar Hijito Siéntate aquí Le dije ¿Sabes qué? Traigo el corazón roto Tengo muchas ganas De llorar Le dije ¿Sabes qué? Tú sabes que este evento Era tan importante Para tu mamá Y para mí Por el trabajo Que hacemos Le dije Pero sabes que la gente Se da cuenta Que todo lo que hablamos Son palabras vacías Y huecas Porque tú no nos respaldas Le dije Empezando el lunes Nos vamos a ir a buscar Un trabajo Tu mamá Y yo Porque esto que hacemos No sirve El niño empezó a llorar Y me dice Papi Perdón Nunca había pensado en eso Me dice Por favor Dile a todos los padres Que si quieren ver Un cambio en sus hijos En lugar de gritarles Y de golpearlos Mejor que les hablen Como tú me estás hablando El día de hoy Y quiero decirte algo Papá y mamá ¿Quieres ver cambios En tu familia En tu casa En tu hogar En tu vida En cualquier área Sabes que Cambiemos de estrategia Mira lo que dijo Albert Einstein Locura es hacer lo mismo Una vez y otra vez Y esperar resultados diferentes A veces estamos tan locos Porque si queremos Mejorar el matrimonio Yo no conozco a nadie Que quiera vivir Una vida miserable El problema es que El hombre subaja a la mujer Le lastima a la plaza A la mujer le falta el respeto Lo deshonra Lo deja en ridículo Delante de todos Si queremos El problema es que Yo siempre hago lo mismo Esperando tener Resultados diferentes Al principio del año Pasado Dijeron algunos Ahora si voy a vivir Libre de deudas Vas a ver Viejo ¿Y qué pasó? Llegó el 4th of July Qué buenas ofertas Tienen en la Macy's ¿Verdad que sí? ¿Correcto? Ibas a comprarte Una blusita en especial 16.99 Y qué linda sonrisa Tienen a la hora Del check out ¿No te parece verdad? Le dicen ¿Sabía usted que tenemos El 20% adicional De descuento? Oh sí ¿Qué tengo que hacer? Nomás tiene que llenar La solicitud Pues bueno La lleno 1500 dólares De crédito Le dieron en un segundo ¿Qué es lo que hace? En lugar de pagar Su blusita Llegará al 20% Se regresa a comprar 1500 dólares De ropa Chanclas Zapatos Bolsas Calcetines Para la Navidad Que viene Y la que sigue Y todavía decimos Dios me bendijo Gloria a Dios Amén Mentira que Dios Te bendijo Nomás me hago el loco Esperando tener Resultados diferentes En mi vida Y Romanos 12.2 dice Y no adopten Las costumbres De este mundo Sino transformense Por medio de la renovación De su mente Para que comprueben Cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno Agradable Y perfecto Tengo que renovar mi mente Con estos aparatitos Que tenemos aquí Son de gran bendición Para nuestras vidas Me conectan Con los que están lejos Pero me desconectan Con los que tengo Aquí cerca Hace 11 años atrás Se inventó El primer smartphone El iPhone De ahí salieron Todos los demás ¿Sí? iPads, tablets, galaxies Hace 11 años atrás Nos sentábamos a la mesa A cenar Papá, mamá Y los hijos Y ¿saben qué hacíamos? Conversábamos ¿Se acuerdan De aquellos años? Hoy en día Nos sentamos Y esto es lo que sucede En nuestros hogares No puede ser No puede ser Lo que haces Este hijo Papi, papi Papi, papi ¿Quieres pintar conmigo? ¿Qué quieres, mija? ¿Eh? Estoy ocupado ¿Qué no estás viendo? Acabo de llegar del trabajo Voy a ver si ya puso la puerca ¿Eh? No lo dejan uno En paz aquí Ese Este Es que es vinculese Es que es vinculese No puede ser No puede ser Sí Papi, papi Papi, papi Papi, papi ¿Qué pasó? ¿Quieres jugar A los hot wheels conmigo? ¿Cuál es hot wheels? Ni que ocho cuartos Hijo No, estoy cansado Vengo del trabajo Mijo, hombre Déjame descansar ¿Eh? ¿Por qué no vas a ver Si llegó tu tío Juan Para que juegues con él, hombre? ¿Hay qué? De Coy ¿De cuánto? ¿Ven, hermano? Es verdad La fuente Mi amor ¿Qué día crees que soy, chiquito? No, estoy ocupado, mi amor ¿A jugar en América o qué? Un día más especial que eso ¿Qué no se te ocurre La selección de México Mi aniversario, Chihuahua Tú nada más piensas en el fútbol Pues estoy ocupado Omedo cansado del trabajo, hombre Estoy una hora en el tráfico ahí Qué bárbara ¿Eh? ¿Eh? Venga con esta gente, no las puedo soportar ya. Vamos con este que no. Que se quede con su Facebook. Chusma, chusma. Vete. Hay gente que se la pasa todo el bendito día poniéndole likes a Medio Mundo al Facebook. Gente que ni conoce. Es momento, caballeros, de ponerle like a la esposa. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Estás cansada, mi vida? ¡Ay, te agarró la menopausia! No te preocupes, yo hago de cenar, lavo los platos, yendo a la cama. Tú descansa, mi vida. ¡Cien likes le puso de un jalón ahí a la mujer! ¿Eh? Esposa, ponle likes a tu marido. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¡Ay, mi amor, con estos calores, cómo te van el tráfico tan... Siéntate, voy a dar un masajito en tus pies. Le quita los zapatos, le da su masaje, nomás se tapa la nariz. ¡Pero dale su masaje! ¿Eh? Eso es ponerle likes, 120 likes de un jalón. ¿Te das cuenta que son los likes que van la pena poner? ¿Sí? Póngale like a sus hijos. ¿Cómo te fue en la escuela, mi hijo? Alguien te está haciendo bullying, alguien te molesta. Déjame saber, te voy a enseñar cómo enfrentar a aquellos que te lastiman. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo estás, mija? Anda algún sopilote rondando por ahí para sacar el bate de béisbol, mijita. Eso es ponerle likes a su familia, queridos amigos, ¿sí? Está afectando el matrimonio. Mira, está un hombre y una mujer ahí antes de dormir y ¿qué crees? La esposa le manda un WhatsApp al marido. Y le dice, chécate la foto de mis primas. ¿Qué crees? Se fueron a Colombia, a Bogotá y se pusieron Botox. Y le manda la foto de las primas. Tiene un año que se vino de México a los Estados Unidos a vivir. La señora no sabe ni hablar inglés, pero ¿qué crees? Ya sabe escribir LOL. No sabe ni qué significa, pero siempre lo pone porque está muy de moda. Ah, ¿sabías tú que en algunas partes de México, como en Monterrey, usan LOL, ¿verdad? Y yo le pregunté a alguien, ¿sabes qué significa? Ay, no, no sé, pero así se usa aquí. Imagínate. El marido le manda estas caritas, ja, 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 y se ríe, ¿verdad? Ella le dice, amor, ya me voy a dormir. Estoy bien cansada. Pero como es muy cariñosa, le manda muchos besos. El marido tenía otros planes esa noche, pastor, así que le manda esta carita. Pero como es un caballero, porque viene a crecimiento de vida. Entonces le dice, ok, buenas noches. ¿Sabes qué fue lo interesante de esta conversación? Nunca se vieron a la cara y estaban a un paso de distancia. Nunca se dieron besos en vivo, ya ni siquiera eso hacemos en vivo, nomás son besos virtuales. Nunca se rieron en vivo, ¿sabías que ya te puedes matar de la risa sin reírte? ¿Sí? Mandando caritas emojis y así con lagrimitas y todo, pero aquí amargado así, mira. Desde que se abrió Facebook, 28 millones de divorcios. 98% de las personas en Facebook han visto el perfil de su ex, por lo menos por curiosidad. Y no me digan que no, porque muchas de ustedes, ahí ven nomás el Héctor, ¡Ay, qué feo, qué panzón, qué bueno que no me casé con ese, oye! Y los caballeros, ¿qué tal? Checando a la novia que tenía allá en Guatevos, no se haga. Y otros en México, y otros en Colombia, o en Brasil. Y otros dicen, no, otro homo de El Salvador, también allá en El Salvador, no se haga. Y quiero decirte que todo empieza con un mensaje privado, que se llama, le decimos, un inbox. Hola, ¿cómo estás? ¡Wow! ¡Qué milagro, qué gusto saludarte! Quiero confesarte, siempre estuve enamorado de vos. No, ¿por qué hasta ahora me lo decís? Dime la verdad, ¿eres feliz en tu matrimonio? La verdad que no, soy miserable, ¿y tú? Yo también. ¿Sabes qué pasó ahí? Se enamoraron instantáneamente. No tuvieron que ir a la Starbucks a tomarse un cafecito, ni tomarse de la mano. Así instantáneamente se conectaron. ¿Sí? Y quiero decirte que tenemos que tener mucho cuidado, como usamos las redes sociales. Mira, mi esposa y yo tenemos un muy buen hábito. Una vez a la semana salimos solos, sin los hijos, los dejamos con la abuelita, con los tíos. ¿Sí? Y quiero decirte que ese día la llevé a Olive Garden. ¿A cuántas de ustedes las han llevado a Olive Garden aquí? A ver. Mira, nomás a dos. Las demás empiezan a reclamar. Ya ves, tú nunca me sacas a ningún lado. ¿Cómo no? Si te saco. Pues nomás al pollo, Rechio, me has llevado. Y estamos ahí en el Olive Garden y está un señor texteando con alguien así, mira. Viene la esposa de atrás y le da un abrazo. Ay, pegó un brinco a esconder el celular. Y ella le dice, ¿por qué lo escondes? No, no, estaba hablando con alguien en el trabajo. A ver, enséñamelo. Luego te lo llevo, nos van a dar la mesa ya. Ahorita te lo enseño ahí. ¡Dámelo! Le dice. Y voltea a toda la gente a ver qué está pasando ahí en el lobby. Ahí está, pues se lo da. Pero desbloquéalo. ¿Por qué? Si tengo derecho a mi privacidad, le dice el hombre. Y no lo desbloqueó. El que nada debe, el que esté libre de pecado, que enseñe su smartphone desbloqueado. ¡Ándele pa' que se le quite! Porque ahí se viven cosas ocultas. Amigos y amigas, es momento de hacer limpia de ese Facebook. ¿Sí? Porque hay personas que no te bendicen. Quiero decirte que una chica le escribió a Lili, me voy a divorciar, Lili. Tengo 32 años de edad y merezco ser feliz. Ahí por el messenger Lili le escribe, no te divorcies, mija. Te voy a regalar nuestro libro, La Receta del Amor. Dime en qué ciudad estás para enviarte con unos pastores amigos que les den consejería. Le contestó, no Lili, ya no hay nada que se pueda hacer. Porque ya estoy chateando con alguien más. Lili dice, pues ¿quién me escribe? Va y ve la foto. ¿Cómo crees que tienes un foto de perfil ahí en el Facebook? El famoso selfie y la trompa parada. Con todo respeto, mujeres. Yo sé que esto no sucede aquí en Crecimiento de Vida. Es en otras iglesias de Dallas. Sí, ¿verdad? Cada vez que una mujer para la trompa en las redes sociales, se está abriendo las puertas para que los hombres le hagan comentarios como, qué hermosa, qué guapa, chiquitita. Y muchas traen el corazón vacío. No es ninguna justificación. Pero quiero decirte que el esposo no la quiere acompañar nunca a ningún lado. Nunca le dice, qué hermosa te ves, mi amor. No la lleva ni al pollo regio. Por eso llega uno feo chaparro y sin papeles, pero con una boca impresionante para conquistar a las mujeres. Y caen redonditas. Mujer, ¿te gusta parar la trompa? Para la trompa. Tómate selfies todo el día. Mándaselas al esposo. No más a él. Ahí sí para todas las trompas que tú quieras. Mira, el otro día alguien me hizo challenge respecto a esto. Entramos en un evento que teníamos una conferencia y voy saludando a toda la gente. Y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y me dice la señora, yo a usted no lo voy a saludar. Le digo, ¿por qué? Porque usted en el Facebook y su mujer y usted dijeron que si paramos la trompa provocamos a los hombres. Y yo me tomo fotos así, pero no provoco a nadie. Y volteo a ver y decía, uh here, aquí, ¿no? Y me puse a pensar, dije, capaz sí, sí, vea la Lili y yo. Desde que me corté el pelo capaz me hice bien religioso, pensé. Entre más viejos, más religiosos. Pero luego me puse a pensar, no, espérate. Imagínate que una mujer se para aquí afuera de la iglesia ahorita. Ahorita a esta hora. Se mete la mano a la bolsa y para la trompita así. ¿Tú crees que se vería bien una mujer aquí afuera de la iglesia parada así, con la trompa? ¿Verdad que no? La gente va a pensar cosas malas, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos hace pensar? Si no se ve bien físicamente, ¿por qué se va a ver bien virtualmente? Yo sé que algunos caballeros están pensando, qué bueno que invitaron al Pirilla a la Lili. Al principio cuando lo vi no me cayó bien porque no trae calcetines. Pues ahora les toca a ustedes para que se les quite. Quiero decirles que, caballeros, mira, se me acercó una señora el otro día con su marido. Y me dice, hermano, Peter, habla con mi esposo. Se la pasa toda la tarde chateando en el Facebook, hermano, con mujeres. ¿Por qué me haces eso, Martín? Volto a ver a Martín. ¿Qué pasó, Martín? No, hermano, pues es que yo le digo a ella, pues que yo las voy a evangelizar, ¿verdad? Espíritu de misionero tenía el viejo ese. Qué casualidad, viejo rabo verde. No nos hagamos tontos, mis queridos amigos. Tenga cuidado cómo estamos. Y vamos a usar estas redes, que sea para llevar un mensaje de esperanza, de amor y de fe. ¿Sí? A la gente que tenemos a nuestro alrededor. 90% de los niños y adolescentes entre 8 y 16 años de edad ya han visto pornografía en línea. La culpa es del internet, del Apple, de la Samsung. Ya le pedí permiso al pastor y me dio chance. Ahorita vamos a recoger en unas charolas todos los celulares aquí y los vamos a quemar delante de Dios. De una vez, pastor, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Será que es la culpa del internet, del Apple, de la Samsung? La culpa es mía, como papá, como mamá. ¿Por qué? Porque todo el santo día les damos estos aparatos a nuestros hijos sin supervisión. Estamos creando una cultura de hijos sin cerebro. Cuando yo crecí allá en Michoacán, en mi pueblito natal que se llama Tangamandapio. Un pueblito con crepúsculos arrebolados. No teníamos estos aparatos. Pero, ¿a qué jugábamos? Recuérdenme, ¿a qué jugábamos en Guatemala? A ver. A las canicas. ¿Qué más? Capirucha. Ok, Valero. ¿Qué más se jugaba? Recuérdenme. ¿Al qué? Al trompo. A los encantados, ¿sí? Otros le decían a la roña, ¿verdad? Porque las traes las roña, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué más jugábamos? ¿Al qué? Renta. Electrizado, ok. Like freeze, que son tag, ¿no? Que es este, las tries, los decíamos en México. Ok. Jugábamos al fútbol. Si no había una pelota, con un bote de leche metíamos goles y nos creíamos Maradona, ¿sí? ¿Sabes qué? Jugábamos al papá y a la mamá. No se haga, ¿verdad? ¿Sí? Al stop. ¿Se acuerdan del stop? Declaro la guerra en contra de Estados Unidos. Stop. Y todos corrían. Mira, jugábamos los mismos juegos en diferente país, pero era lo mismo. Nomás otro nombre quizá diferente. Mis amigos, hoy en día quítale el celular a tus niños y adolescentes. ¿Y sabes qué hacen? It's boring, man. ¿A qué juego, man? ¿A qué hacer? El matrimonio ha morido. Ajá. 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 Sin cerebro. ¿Sí? Mira. Mira, no quieren saludar a sus abuelos hoy en día, a los nietos. Andan los pobres abuelitas ahí, abuelitos. Hijitos, vengan a darme un abrazo, mijo, mija. What did you say, grandma? We don't speak Spanish, grandma. We're in America. Oye, así él no palote en la cara. La pupusa. El que sale en la frente y no habla español. Por el amor de Dios, qué vergüenza. ¿Eh? Pero la culpa no es de ellos. La culpa es nuestra. Es mi culpa. ¿Sí? Mira, la semana pasada estábamos en Los Ángeles. Les fuimos a una gira a Los Ángeles, California. Llegamos a un restaurante, pastor. Le digo al muchacho, mijo, dame una ensaladita, pero con un pollo. Así asadito, por favor. Excuse me, sir. I don't speak Spanish. Y le veo, se veía más mexicano que yo, se los prometo. Y entonces, le veo aquí el nombre, ¿no? Le digo, so what's your name? Oh, my name is Epi. No, what's your real name? Epifanio. Se llama Epifanio, no hablo español, pastor, por el amor de Dios. Explíqueme algo. ¿Sí? Mis amigos, estamos creando una cultura de hijos sin cerebro. Me acerqué con un hijo de un amigo la otra vez. Muchachito, 12 años tenía. Ahorita tiene 19, así grandote. ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué vas a estudiar? I don't know whatever. 19 años y vas a estudiar whatever. Qué buena carrera escogió, ¿no te parece? ¿Verdad? ¿Pero sabes por qué están así? Porque desde que están pequeñitos, llegamos a la iglesia tuyo. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Lo primero, ten, hijito, para que estés callado. Vamos a un restaurante. ¿Y qué están haciendo los hijos? Niños y adolescentes hipnotizados, viendo videos, jugando jueguitos. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la iglesia de chiquitos? ¿Qué decía papá y mamá? Vas a estar bien calladito. Pobre de ti que te moverás un pellizcón de callar por el lado. Hoy en día dales un pellizcón a tus hijos y sabes que te dicen, I'm going to call the police and you, y hasta la migra te echan de una vez. ¿Eh? Ya no se puede. Necesitamos un makeover en nuestra familia, mis queridos amigos. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando íbamos a un restaurante a visitar a nuestros familiares? ¿Qué nos decían? Le vas a hablar de usted a los mayores, los vas a ver a los ojos, le vas a responder cuando te hagan una pregunta. ¿Qué hacíamos calladitos esperando que nos pregunten para responderles? ¿Sí? Necesitamos un makeover en nuestra vida. Ahora, no vas a venir y quitarle estos aparatos a tus hijos, porque aquí aprendemos muchas cosas. Aquí leemos la Biblia, escuchamos predicaciones, conferencias, audiobooks, podemos aprender, nuestros hijos pueden aprender acerca de qué carreras estudiar, qué negocios emprender, pueden aprender de la vida de Cristo, pueden aprender historias de la Biblia. ¿Sí? Pero con cada video que ven, YouTube les ofrece contenido sexual y por eso estamos metidos en este problema. Ahora, ¿qué tengo que hacer como papá, como mamá? Mis amigos, necesitamos poner atención. Tienes hijos viviendo bajo tu techo, tienes todo el derecho y la obligación de verificar con quién hablan, con quién chatean, qué información consumen, porque todo lo que entra a su mente. Mira, hay depredadores sexuales que se hacen, son viejos, que se hacen pasar por niños, adolescentes, teenagers, para destruir a nuestro hogar. Andan como león rugiente buscando a quién devorar. Para tener un makeover en nuestra vida, necesito hacer mi parte. ¿Cuántos quieren tener un makeover financiero en sus vidas aquí? Levanten la mano a los que quieran, nomás dos. Ok, Dios les bendiga las tres manos levantadas, a los que no la levantaron, que no les caiga nada para que se les quite. Ahora levantan las dos, pues ahora no. Pasan los diezmos y las ofrendas, un dólar saca. Y todavía le dicen, hermano, ¿no tendrá un sobrecito? Va a meter el dólar y no le pone nombre para que nadie se dé cuenta. Pero Dios se da cuenta. Y todavía le decimos, oh Señor, ¿por qué no abres las ventanas de los cielos sobre mi vida, Señor? ¿Qué está pasando? Dios te quiere bendecir, el problema es que yo no hago mi parte. ¿Cómo lo ponemos esto en el matrimonio? Hay caballeros que, mira, pasan los años en el matrimonio y se empiezan a quejar los caballeros de la intimidad, poca intimidad. ¿Sí? Caballero, ¿no te gustaría llegar a la casa que tenga unas pupusas hechas a mano? Pepiancito from scratch, dicen, ¿eh? Unas enchiladitas. ¿No te gustaría llegar a la casa que te agarre a besos en la noche ella y tú le digas, mi amor, estoy cansado, mejor mañana. Pero eso no pasa, ni pasará. Nunca se aprendió el cumpleaños de la esposa. Nunca se memorizó el aniversario, caballero. Qué vergüenza. El otro día me acerqué con unas parejas a preguntarles, ay, qué vergüenza pasaron los hombres. Mira, me dan ganas de preguntarle a dos, que el tres aquí a ver cómo andamos, ¿eh? Ya empezaron a sudar. Mira, me acerqué con el primero que vi enfrente, ¿cuándo es su aniversario? Le pongo el micrófono, ¿qué crees que hizo así? Mira, Lupe. ¿Y qué crees que hace la lupita que se voltea así? Mira. No, pues septiembre 22. Hermana, febrero 5, Peter. Ay, hermana, le digo, no se preocupen, de febrero a septiembre, unos mesecillos ahí de por medio, ¿quién se va a dar cuenta? Caballero, tener un micrófono en nuestro matrimonio, haz tu parte. Cumpleaños, aniversario, día de las madres en febrero, por lo menos, haz tu parte en esas fechas, ¿sí? Mujeres, ¿quieren tener el corazón de su esposo, de sus hijos? Sírvalos con amor. Hay mujeres que en lugar de servir con amor, sirven por obligación. ¿Otra vez tienen hambre? Tráguenselo pues, no tienen que heredar. Lárguense al McDonald's a correr el Happy Meal, para que se atasquen allá. ¿Sí? Mira, veo algunos así, ahí te hablan, ¿verdad? Ya los vi, nos... Mira, mujeres que todo el tiempo rechazan a su pobre marido, viene el hombre a ponerse romántico en la noche, hazte pa' acá chiquitita, véngase mi chaparrita cuerpo de uva. ¿Sabes qué le contesta? Ella le dice, ponte a leer la Biblia, ponte a orar, eres un cochino puerco marrano, atascado demonio, te reprendo Satanás, hurraba saca hasta lenguas, lo reprende. ¿Sí? Mujer, haz tu parte. Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer, ¿cómo? El hacer por su buena voluntad. Tengo que hacer mi parte. Y por último, mis queridos amigos, para tener un makeover en nuestra vida, no culpes a los demás. Tengo que reconocer mis errores. Si yo hubiera nacido en este país, oiga, si yo tuviera papeles, uy, yo ya tendría cinco o seis negocios, todo lo tengo aquí estructurado, ¿cómo hacerlo? Así, ¿por qué no empiezas? Pues ya me va a sacar el Donald Trump, no hago nada. Si me hubiera casado con el Frankie, mi vida hubiera sido diferente. Pues sí, ya se te olvidó que se llamaba Pancho. Venía de Chiquimula, Guatemala, la voz se cruzó de mojado y se convirtió en Frankie. ¡Qué casualidad! Esto me recuerda a unos que se llamaban Pedro y ahora se llaman Peter. No puede ser. ¿Cómo ven, mis amigos? Entonces, todos tienen la culpa, ¿verdad? Nomás porque me cayeron, también les voy a contar esta historia. Nos invitaron a la ciudad de Chihuahua, ¿alguien de Chihuahua aquí? En esta noche. Gente linda la de Chihuahua, comida sabrosa. Mira, allá dicen, allá en Chihuahua, dicen ellos así, ¿verdad? ¿Y qué creen? Volamos de Dallas a Chihuahua. Perdimos el vuelo, fue un tremendo viaje, 10 horas en el aeropuerto. Llegamos a Chihuahua a las 8.20 de la noche, el evento había empezado a las 7 en un hotel. Un hotel elegante, las mujeres así de vestidos largos, los hombres con moño y todo. Y nosotros a las 8.10 llegando, ya habían cenado, ya no sabían qué hacer, nos estaban esperando. Y nos dicen, pueden bajar en 10 minutos, y yo en gorra con tenis y todavía sin bañarnos. Ay, pues le digo, mi amor, necesito planchar mi ropa. No te preocupes, yo te plancho. Nunca había visto a Lili planchar tan rápido. Nomás me planchó lo de enfrente. Lo demás no se ve, me dice. Qué buenos consejos, ¿verdad? En ese momento, ¿qué creen? Me meto al baño. Nunca me había bañado tan rápido, tampoco. Un minuto me tardo, salgo rapidísimo. Fíjate por las cosas que peleamos en la casa. A veces son pequeñas, pero las hacemos tan grandes y explota la bomba. Abrí mi maleta para sacar mi ropa interior y ¿qué creen? No hay nada. Lili, mis calzones, mi amor, ¿por qué me preguntas a mí? Me dice. Si tú siempre me has dicho que nunca toque tu maleta. No, mi amor, pero en la mañana yo te dije que me faltaban calcetines y calzones, mi amor, acuérdate. No, a mí no me dijiste. Claro que sí. ¿A qué hora me dijiste? En la mañana te dije cuando estaba en el garage agarrando los libros. No me dijiste que sí, que no, que sí, que no. Y eso que acabamos de escribir en un libro sobre la comunicación. Gloria a Dios. Amén. Que ven que tan bien comunicados estamos Lili y yo, eh. En ese momento dije yo, ¿y ahora qué hago? Pues me pongo los que traía, pues ya qué. Me dice Lili, pues póntelos al revés. No digan nada mejor, le digo, eh. En ese momento, amigos, entro al baño, no cerré bien la cortina, se mojó el piso y también los calzones. Y ahora ni al revés. Mira, abro mi maleta, saco todo, no encuentro nada, me voy a la maleta de la Lili, dije, ¿qué pasa? A lo mejor se brincaron para acá. Abro, saco todo, no hay nada tampoco. Lo único que encontré fueron unos blancos. La única diferencia es que decían Victoria's Secret y tenían corazoncitos rosas. Les voy a ser bien honestos, la verdad, pensé y dije, pues ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta, la verdad? Ya vieron que Lili está bien delgadita, ¿verdad? Pues ahí estoy yo batallándole. Por fin logré el objetivo, pastor. Me puse mi smoking, mi moño, mi pañuelito, mis mancuerrillas, no, una cosa elegante. Le digo, mi amor, tómame del brazo, déjame, no me toques, me dice. ¿Qué te pasa, Lili? De ahí van a estar los pastores para que te vean que eres un hipócrita, eres igualito a tu mamá, a todos les echan la culpa. Y eso que íbamos a dar, la conferencia de matrimonios, amén. Se abre el elevador y Lili y yo todavía peleando y ¿qué creen? Los pastores así, abriéndose el elevador, los pastores enfrente. ¡Qué gusto estar con ustedes! Bienvenidos a Chihuahua, me dicen. Y me habla el pastor Peter, ya, mira, estamos tarde, la gente ya está desesperada, ya, este, los vamos a presentar. Mira, ven, algo está pasando aquí en la iglesia, me dice. Sí, pastor, ¿qué pasa? aquí las mujeres están dominando a los hombres. Con la mirada los mandan, les truenan los dedos. Por favor, me dice el pastor, ahorita que estén dando la conferencia, necesito que te pases entre las mesas, me dice, y que veas a los hombres a los ojos y a la cara, y te les pongas enfrente y les hables con autoridad, y que se pongan los pantalones, como dice la palabra de Dios. Y yo empecé a pensar, ay, pastor, si usted supiera lo que traigo abajo, pastor. El secreto de victoria, pastor. ¿Con qué autoridad le voy a hablar a estos hombres, dígame usted? No sé qué pasó, pero hasta empecé a sentir que la manita se me iba a subir. Ay, mis amigos, en ese momento, me quedan tres minutitos ya para pasar al frente, y yo me empecé a sentir mal, porque mira, cuando tú y yo estamos conectándonos con Dios, su palabra viene a nuestra mente. Y me acordé que decía, si vas a traer una ofrenda a Dios, y tienes un problema con alguien, regrésate con tu ofrenda, arregla la situación, y luego ven y trae tu ofrenda al Señor. Dije, Señor, te vamos a traer nuestro talento, lo que nos has dado, cantar, compartir el mensaje, y yo como voy a ir así con Lili enojado. Quería arreglar el problema, pero me acordé que la intención es lo que ocurre. Cuenta. Como la intención es lo que cuenta, le dije, mi amor, no te preocupes, todos cometemos errores, aunque a ti te pase más seguido, vamos a dejarlo atrás, mi amor, no pasa nada. ¿Será que la intención es lo que cuenta? ¿Cuánta gente no tiene la intención de decir, perdóname, discúlpame, me equivoqué, tienes razón, pero no más fue la intención, porque nunca salió de su boca. Por lo tanto, ahora podemos ver, porque hay millones de matrimonios que no se restauran, porque no más fueron intenciones, pero cero acción. ¿Cuánta gente no tiene la intención de entregarle su vida a Cristo, pero también no más fue la intención? Porque nunca se disipularon, nunca se congregaron, nunca le recibieron como Señor y Salvador. ¿Cuánta gente no tiene la intención de pasar tiempo con sus hijos? Pero siempre hubo un cliente más, unas horas extras más, donde iba a ganar un poquito más de plata, un proyecto más. Y se va la vida, y también se van los hijos. Y siempre vivimos bajo intenciones, pero cero acción. ¿Cuánta gente no tiene la intención de servir aquí en la iglesia, sabías? Pastor, ¿qué puedo hacer? Quiero servir aquí en la iglesia, dígame. Pues lo esperamos el domingo, miren, necesitamos que reciba a la gente ahí en el estacionamiento, les indique que es para acá el auditorio, acá atrás, por favor, hay que estar una hora antes del servicio para poder ponernos de acuerdo, orar. Ay, Pastor, este domingo ya, ¿quieres servir a Dios? Pues sí, Pastor, pero es que va a jugar la selección mexicana, Pastor, usted sabe. Ay, ¿qué le va a decir a su Pastor? No se preocupe, hermano. Dios ve la intención de su servicio en el espíritu. Váyase a ver su partido, de todos modos México, ¡siempre pierde! ¡Siempre pierde! Pero aquí en el equipo de Jesucristo siempre vamos a ganar. Ya basta de pretextos. No más, ¿sabes qué? Para tener un makeover necesito reconocer que necesito a Dios en mi vida. Que por medio de Él las cosas van a suceder. Quiero decirte que mi esposa estuvo pasando por cuatro años y medio de depresión y ansiedad. Y fueron años dificilísimos para nuestro matrimonio. Es un mundo extraño y diferente. Ella se sentía mal de todo. Primero era, parecía que era algo físico. La llevé a Ciudad Juárez, precisamente en Chihuahua, Ciudad Juárez, al otorrinolaringólogo, al neurólogo, al endocrinólogo, a todo lo que termina enólogo, al psicólogo. Y nada le ayudó. Por fin le dijeron tienes depresión y ansiedad. Y le dieron unas pastillitas que no, en lugar de ayudarle fue peor. En el año 2010, con la recesión del 2008, perdimos dos propiedades, nuestro carro reposeído por el banco y nos fuimos a vivir una trailita de 26 pies. Un RV. No una mobile home. Un RV de esos que se jalan con una pick-up, una camioneta. Y en el año 2012, fui diagnosticado con cáncer. Con todas estas noticias, yo le decía, Señor, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Te hemos entregado nuestra vida, nuestra juventud, nuestra carrera, la dejamos para servirte. Yo sentía que Dios guardaba silencio. ¿Alguna vez te ha pasado eso que hablas con Dios y sientes que Él guarda silencio? ¿No te vergüenza levantar la mano? Porque hasta Jesucristo levantó la mano en la cruz y le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? David el salmista le decía, respóndeme cuando clamo Dios en mi justicia, ahora es cuando más te necesito. ¿Por qué duermes? Ese día, mis amigos, quiero decirte que el médico me había dicho que habían que operarme para que el cáncer no se fuera a mis pulmones, ¿no? llegamos al trailercito, agarrar la maleta para irnos al quirófano, abrí la Biblia y decía, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, le dijeras, esa montaña que se mueve, no dudas dentro de tu corazón, esa montaña se movería. Mis amigos, en ese momento le dije, Lili, enséñame un grano de mostaza, lo quiero ver. Yo lo había visto, pero nunca había agarrado uno. Cuando lo agarré con mis dedos, me impresionó el tamaño insignificante, tan pequeño. No lo podías ni ver aquí. Caí de rodillas y le dije, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte ya. Estoy acabado. Lo único que tengo es una fe de este tamaño. Dije, pero si tu palabra dice que con una fe de este tamaño las montañas se mueven, yo creo que tú mueves esa montaña de depresión y ansiedad. Yo creo que tú mueves esta montaña de este problema financiero y el mal manejo de las finanzas que yo he tenido. Y yo creo que tú mueves esta montaña de este cáncer que ha invadido mi cuerpo. Me hicieron la cirugía, me sacaron el tumor, pero ahora venía el tratamiento. Miles de dólares cada semana. Llegamos al consultorio y me dice el doctor, mira, la mayoría de mis pacientes yo los mando a quimioterapia con este tipo de cáncer, pero contigo no puedo hacer nada. ¿Por qué, doctor? Señor, porque tú estás sano te puedes ir y el Señor hizo un makeover en mi vida. Y también es un makeover en la vida de Lili. Dejó de tomar esas pastillas y fue libre de depresión y ansiedad. Mis amigos, quiero decirte que también es un makeover financiero en nuestras vidas. El día de hoy tenemos 15 unidades de renta. Y quiero decirte que si Dios lo pudo hacer con nosotros también puede hacer un makeover en tu vida. Quizá hoy estás pasando por algún cáncer en tu matrimonio, algún cáncer financiero, algún cáncer de tirar la toalla que dices ya no puedo más. Quiero decirte que las circunstancias ni tú ni yo las podemos controlar. Pero hay algo que puedes controlar, tus manos. En lugar de bajarlas en derrota las puedes levantar en victoria y decir yo sé en quien he creído y yo le creo a Dios. Yo te creo a ti Señor que tú harás el milagro en mi vida. Lo creo Señor. Yo quiero decirte que en medio de mi depresión, de mi ansiedad viví en demasiado temor. Pero cuando tú te refugias en el poder de la palabra Él te levanta, te libera, te da miedo. Sanidad a tu alma, a tu mente, a tu cuerpo. Llegaste a mi vida cuando yo más te necesitaba. En esos momentos de angustia llorando te hablaba. Llegaste a mi vida y rompiste con todo el silencio. La muerte acechaba mi vida vacío por dentro. y rompiste a mi vida. 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 En estos momentos de angustia, llorando te hablaba, llegaste a mi vida y rompiste con todo el silencio, la muerte acechaba mi vida a un vacío por dentro. En estos momentos de angustia, llorando te hablaba, llegaste a mi vida y rompiste con todo el silencio, la muerte acechaba mi vida a un vacío por dentro. Con esta fe mis manos están levantadas, voy a adorarte a ti, mi culpo en el pecho de una mano por ti. A los cuatro vientos gritaré, lo imposible tú lo vas a hacer, a mi solo me queda creer, tu gloria voy a ver. Con esta fe mis manos están levantadas, voy a adorarte a ti. Te cubro con los ojos siempre derramadas, voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Yo no declaro que esta guerra no está ganada por ti, voy a adorarte a ti. Y voy a adorarte a ti. Y voy a adorarte a ti. Yo quiero invitarte a que levantes esas dos manos en símbolo de victoria. Porque esa guerra ha sido ganada en la cruz por Cristo, por ti y por mí. Quiero invitar a todas las parejas que están aquí, que vengan aquí enfrente, por favor. Vénganse todas las parejas que están aquí, en este momento, por favor. Y quiero invitarlas que se tomen de la mano y se vean frente a frente, por favor. Yo sé que hay mujeres quizá que no pudo venir su esposo, está trabajando. Quizá otros no quisieron venir. Pero igualmente, caballeros, quizá no tienes aquí a tu mujer. Pero si puedes, por favor, levantar tu mano y hacer esta oración y declarar estas palabras sobre él o ella donde quiera que esté. Pero ahorita si tienes aquí a tu pareja, vamos a vernos a la cara, por favor. Y los del Facebook que están viendo en este momento, Facebook Live, ¿verdad? Saludo a todo, a Guatemala, México, El Salvador, Honduras, donde se estén conectando en este momento. Tienes ahí a tu pareja, tú que estás ahí en Facebook. Dile estas palabras a tu pareja, por favor. Quiero empezar con todos los caballeros. Que le digas en este momento a tu amada. Por favor, caballero, dile, mi amor, yo te pido perdón en esta noche. Por las palabras negativas, la mala actitud. Perdóname porque me ha faltado ser más paciente contigo, más cariñoso. Me ha faltado reconocer cuando me equivoco. Si he lastimado tu corazón, que hoy sea sanado, por favor, en el nombre de Jesús. Quiero decirte que conozcas a tu nuevo esposo. Más guapo. Más guapo. Más amoroso. Más comprensivo. Voy a dar el 100% de mi parte. Para conquistarte. Voy a amarte toda mi vida. Voy a serte fiel hasta la muerte. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús en esta noche, mi amor. Y quiero que sepas que desde que te conocí, como he gastado dinero. Pero es la mejor inversión de mi vida, mi vida. Y te amo. Ahora quiero invitar a todas las damas para que repitan lo siguiente a su pareja. Dile, papacito. Estás guapísimo, mi amor. Le doy gracias a Dios por tu vida. Porque eres un hombre maravilloso. Fuerte. Lleno de talentos. Gracias por todo tu trabajo. Por todo tu esfuerzo. Y el día de hoy quiero pedirte perdón. Por todas las ocasiones que he lastimado tu corazón. Con palabras. Con actitudes que te han herido. Cuando te he rechazado en la intimidad. Cuando no te he comprendido. Pero el día de hoy. Quiero que conozcas a tu nueva esposa. Más cariñosa. Más expresiva. Más delgada. Más respetuosa. Más delgada. Más respetuosa. El divorcio y la separación no son una opción para ti y para mí Porque tú y yo hemos sido destinados para luchar por este amor Que Dios ha puesto en nuestras manos Y no vamos a dejar que nada ni nadie destruya lo que es nuestro Así que agárrate chiquitito que te voy a conquistar Dígaselo, dígaselo, ya se rió, ahora dígaselo Agárrate chiquitito que te voy a conquistar Yo quiero que le dé un besito a su pareja Quédese así abrazadito, dígale que le ama Cierra sus ojos por favor, cierra sus ojos y abraza ahí a tu pareja Siente latir el corazón por favor en esta noche Quiero decirte que para tener un makeover en nuestra vida necesitamos a Cristo, el Hijo de Dios Él te ofrece vida eterna, perdón de pecados, borrón y cuenta nueva Yo quiero preguntarte, ¿te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en esta noche? Solo tienes que levantar tu mano ahí donde estás para hacer una oración por ti ¿Habrá alguien que quiera recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador en esta noche? ¿Sí? Allá atrás, que Dios te bendiga grandemente ¿Habrá alguien más que diga yo quiero recibir al Señor Jesús en mi vida? Mira, tenemos un niño que quiere recibir al Señor Allá en el Facebook yo sé que hay personas que quieren recibir a Jesucristo como Señor y Salvador Hagan esta oración conmigo por favor Y vamos a acompañar nosotros a estas personas Dile Padre, vengo delante de ti Arrepentido por todos mis pecados Pero hoy vengo a recibir el mejor regalo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador El día de hoy Señor, recibo el perdón de mis pecados Ya no hay más condenación para mí Hoy vuelvo a nacer Gracias por esta transformación, este makeover que estás haciendo en mi vida hoy Gracias por la vida eterna que me das En el nombre de Jesús Amén Si has hecho esta oración por primera vez dice la Biblia que has nacido de nuevo Has tenido un makeover en esta noche Hoy comienza algo nuevo en ti, en tu familia, en tu casa, en tu hogar Un fuerte aplauso a Dios en esta noche Y pueden ir pasando a su lugar por favor en este momento Que alegría, que gozo estar con ustedes Le decía yo al pastor que nos impactó la vida de ellos Desde que los conocimos y nos alegra mucho poderlos ver nuevamente Mis amigos, queremos decirles que aquí a la salida vamos a tener nuestro libro Vamos a tener la música Llévate este material porque va a bendecir tu vida Es un material que va a traer una transformación a su vida Le va a ayudar, traemos el material que traemos muy bueno Este libro va a bendecir Así que yo sé que conoces a alguien que necesita una palabra de bendición Un mensaje transformador Hay personas que están sufriendo en su matrimonio a punto de romper A punto de tirar la toalla Esta es la noche porque le lleves un regalo a alguien A veces regalamos una playera que va a perecer Unos tenis, unos zapatos, se van a acabar Pero cuando tú regalas un mensaje que va a llevar bendición Regalen un disco a alguien en el trabajo Así que queremos saludarte ahí atrás Dios me los bendiga grandemente Nos tomamos unas selfies si gustan también Sin trompa parada Gracias, Dios les bendiga Gracias Pastor Gracias Gracias por ver el video Hola a todos los amenazados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.